La muy cabrona montó el único negocio que nunca se termina. ¿O qué? ¿A dónde crees que fueron a parar muchos de los que estaban en contra del gobierno? A todos los cremaba. ¿De dónde crees que tiene todas esas propiedades, vieja cabrona? No, no es así. ¿Se encuentra bien, señorita sobrina? Sí, Elsita, gracias. Siento tristeza hasta en los huesos. Y mucha impotencia por mi amigo. Hoy me toca ser su soporte, ser comprensivo. Y dime, ¿abrieron el ataúd? No, no, afortunadamente no. Su muerte fue muy violenta. La mutilaron. No quedó en condiciones. Perdón, pero fue lo mejor. ¿Mejor qué, cabrón? Mejor que haya estado tapada. Cuando yo muera, no quiero que me vean. Dejar esa imagen de uno, no, no, gracias. Cuando una persona está muerta, ya no está ahí. No se sabe dónde, pero ahí no está. No está. Es una diosa la carcasa. Yo prefiero que me quemen. Como buen pirómano. Ahora sí, ya está aquí toda la orquesta. ¿Y ustedes qué hacen aquí? ¿A qué vinieron? ¿Sabes quién es la dueña de la funeraria donde velaron a Lupe? No. Paulina Larrea. La muy cabrona es corrupta. Trabajaba para el gobierno. Ayudó a desaparecer a todo tipo de personas. Inocentes, inconformes, opositores. Hasta narcos. Cremaba más carne que la que velaba. Venimos del velorio de mi tía Lupe, papá. ¿Tú estás pensando en trabajar? Yo me salgo de esto. ¡No cuentes conmigo! Ven acá. No te estoy preguntando, cabrón. Nada más te aviso. A ver cuánto tiempo te toma poder vivir solo con tu novia y llevar la vida que sueña. Bueno, la que sueña ella. No. ¿Se puede? Vine con un amigo. No quiero ver a nadie. Es alguien especial, hija. Alguien con quien te va a hacer bien hablar. Permiso. Sabrina, ¿cómo estás? Hola, padre. El padre vino de visita y le comenté que andabas un poco rara. Rara no, me siento mal. Bueno, los dejo solos para que platiquen. Gracias. Permiso. Voy a pagar un alto precio por revelar un secreto de confesión. Tiene que ver con... María Eugenia. Ay. Ay, Dios mío. Si Aquiles se entera va a ser una tragedia. Padre, usted sabe que... que el... las monjas... mi hija, ¿no? Escúchame bien, Marta. Sabrina había bebido y se puso a conversar con un hombre en la playa. ¿Qué... ¿Qué hombre? Un desconocido. Ella dice que era un pescador, que no había pescado nada en todo el día, que tenía una familia numerosa. Y entonces se apiadó de él y le prometió repetir el milagro de Jesús. Hacer aparecer peces, panes. Obviamente que el milagro no ocurrió. Y ella que había bebido, le entregó su cuerpo para calmar la angustia de este hombre. Y cree que podría estar embarazada. ¿Qué? ¿Quién es ese hombre? Sabrina no lo conoce, ¿no? No recuerda nada ni su cara. ¿Cómo no lo va a recordar? Dice que lo único que recuerda es que... que tenía pocos dientes, pero... yo creo que lo hace para proteger a esta persona, Marta. Carreño no va a aparecer. Supongo que su duelo lo va a tener ocupado un rato. Les agradezco su nuevo voto de confianza. Pero quiero que sepan que en este nuevo operativo no podemos fallar. A mí este hombre no me vuelve a embarrar con sus cagadas. Éramos cuatro. Cinco con Andrés y no pudimos exprimir a ese tipo. Me jodan. Olvidemos viejos rencores y errores. Vamos a mirar para adelante. Hablemos del nuevo plan. ¿A cuál de los hijos de la muertera vamos a secuestrar? Fíjense bien. A ninguno. Vamos por ella. Lozano, quiero pensar que esta vez no se te va a poner difícil como Murat. O si, tú también estabas en ese coche. Ya se fijaron, ¿no? Hasta ahora solo agarramos a tipos jóvenes, exitosos, felices, llenos de vida. Más que el dinero, creo que lo que estamos buscando es la felicidad que no tenemos. Ahora eres filósofo imbécil. No sabes hilar ni una frase. Cállate. La vieja esa sale a caminar todos los días por el mismo lugar, a la misma hora. Nunca cambia el recorrido. Anda sola, sin custodia. Y es delgada. Como el pito del filósofo. ¿Contra quién juegan el próximo partido? Contra Cedro Blanco. Pero tienen ganado, ¿no? No lo sé, hay que jugarlo. No tuvimos partidos fáciles este año. ¿Qué pasa? Pasa que te escucho hablar y siento que no estás. No entiendo. Vas a dejar que mi papá y yo nos juguemos el pellejo solos, güey. Te vale madre. Y mi papá como sea. Pero a mí me dejas con el problema. ¿Y tú de cuándo acá le agarraste tanto gusto a hacer daño, eh? Pues al mismo tiempo que tú. No te hagas el que tienes las manos limpias. Que sabemos perfectamente que las traes igual o más sucias que yo. Por eso me voy a salir y tú deberías hacer lo mismo. Mi papá no va a parar nunca. Y esto va a terminar muy mal, Darío. No vas a terminar mal tú. Cuando te des cuenta de que el que está hinchado de billetes soy yo. Y tú no tienes nada. Y te vas a arrepentir. Porque tu carrera de polista vale pa' pura madre, cabrón. Somos familia, Andrés. Y los demás nos pueden engañar y traicionar. Pero mi papá confía en los dos para hacer esto. Mi papá no confía en nadie, pendejo. ¿Todavía no lo entiendes? Vas a hacer todo lo que él te pida al pie de la letra.